¡Ay, te viene a contar! ¡A la razón de los cuerdos, cuerdos nomás! ¡A la razón de los cuerdos, cuerdos nomás! ¡Y yo soy la cumbia de Belagoceta y bailo feliz! ¡Y yo soy la cumbia de Belagoceta y bailo feliz! ¡Y yo nací en las bellas playas caíres de mi país! ¡Soy maranquillera, santa de negras, yo soy de aquí! ¡Soy de Santa Marta, soy monteriana, me vas a vivir! ¡Yo soy monteriana, no tierra hermosa donde nací! ¡Yo soy monteriana, no tierra hermosa donde nací! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Gracias!